Yo vengo perdándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí Luis, eres Fax Zumba, tú le pones entonces la Zumba O le compras yo la Zumba, eh Zumba, eh Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh Zumba Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba, eh Zumba, tú le pones entonces la Zumba O le compras yo la Zumba, eh Zumba, eh Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh Zumba, eh Zumba Ahí la tienes tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Exacto, ya ellos el vicio de la Zumba, señor un café, ya que se llama Zumba, sabe que si, aquí va a management. El río sale mi名, suéjo sea normal, porque si tú te conoces que viven como a Cácer Quasy aquí va, bots que te Father, entonces la Zumba, Zumba, tú le muñecas la zumba, por mi comprensión la zumba Zumba, zumba, lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba Zumba, zumba, tú le muñecas la zumba, por mi comprensión la zumba Zumba, 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 lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba Zumba, 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 lo que sea, que lo baile, blanco, negro, hasta el mundo entero que lo baile también Zumba, soyez prêts por la zumba, y si es la zumba, la luz vela es la zumba, ce soir es la zumba Zumba, tú le muñecas la zumba, por mi comprensión la zumba Zumba, 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 lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Gracias.